Enciendo tu cuerpo, antes de olvidar Una vez más y soñar Antes de hidrocerrar Quisiera contarte que no me gustó tu final Antes Jamás imaginé que he llegado a perderte De más sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Lo que diablo se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida De andar sola Quisiera llorar Y sacarme de dentro Tus besos, tu cuerpo De olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de hidrocerrar Quisiera contarte Que no me gustó tu final Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de hidrocerrar Quisiera contarte Quisiera contarte Que no me gustó tu final Antes Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Muchas gracias Eso Quisiera contarte 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 Gracias.